Finiquitado Sable tóxico Bueno, vamos a curarnos Habilidades Lulu No, habilidades Yuna Cura Hostia, este está hecho polvo Vale, perfecto Cofrecito Poción X Bueno Y seguimos ¡Otra vez! Pero es que siempre te toca lo mismo A ver Venga, vamos a empezar con Huaca Hacerle El ataque mutis Ahora este hombre Rompebraz Ay Pan, 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 pan Pan, 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 pan Me ha quitado poquito Ahora metemos a Tiros Ataque bueno Ay La negra Tiro Danza de 8 Venga, me ha dejado Uy Uy, 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 uy Kimari No, no, no Más fácil Yuna Estamos en una situación chunga Vamos a ir en vacación Tenemos de nuevo a Ifrit Venga, eh Ataque A ver si tenemos piro ya más Con Ifrit A ver No, tenemos piro, normal Le quita bastante, dame Venga, relléname el límite, chaval Es que le quita el meteoro ardiente Hostia, el meteoro ardiente le quita bastante Meteoro ardiente Dime quién cae antes Ahora ha quitado menos Venga, un ataque o dos más Y me sube el límite Pan, pan, pan Venga, el límite, ¿no? Y aquí es donde se acabó Lo que se daba Boom, del tirón, eh Venga Vete al parque Vete al parque, anda Esferitas de vigor Bueno, aquí se ve un hueco Tiene que haber algo La derecha ahora Venga, otra vez mismo Pero es que siempre es lo mismo A ver Me metemos Hacemos sembrador Magia negra Y tiro A ver cuánto le quito ahora Bueno, mismo le quito Rompe magia Aunque esto no me está haciendo magia En verdad, me está haciendo técnica Hostia, Auron va a morir Yo te curo Toma a piro bueno Madre mía Yo te curo Joder, cuánto me quita el veneno Joder, cuánto me quita el veneno Hasta lo que se daba Otra vez Y Frit Ayúdame de nuevo Que son muy pesados Son siempre el mismo jefe Por favor Meteoro De Pegaso Y ahora la quitamos poco La quitamos un poquito La quitamos un poquito Pues te echo piro Toma Bueno Me mata que dos veces más Le hago La 340 No, pensé que pasó caza antes A ver aquí que hay Primero Habilidades A ver Mira un cofrecito había Esfera de llave Nivel 1 Otra vez Nivel 1 Toda Joder Soledad Nivel 1 Que me salga enemigos Diferentes Bueno Por lo menos Diferentes Combate más rápido Nos vamos a tirar El 80% Del gameplay Solo combate A ver Este va a atacar Perro Y lo mata ¿No? A ver Ahora Yuna se cambia por Fuaca No, no, no He equivocado Cambia por Suena De todas maneras Vamos a Le metemos A este Un pelotacillo Ahora Con Lulu Hacemos Un fuego A Nuestro amigo De hielo Ahora Tiene que entrar Auron Para matar Al Bicho Este Y ahí ¡Yamba! Matadito Perdido Tu Easy Si 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 es el juego No es pasillero Y luego Final Fantasy 13 Lo es No sé Qué vista Tienen Los acérrimos A ver A ver Ay La ha esquivado Lío puta ¿Eh? Lío puta La ha esquivado Este combate Es muy fácil Vamos a ver ¡A tu casa, Betroncho! ¿Tú qué me vas, Ada? Esta es la invocadora de la otra vez, ¿no? Que me encontré por el camino. Nos reunimos de nuevo. He oído que has participado en la operación Míhen. He visto que Machina no es la respuesta. En el final, solo los summoners pueden esperarse a derrotar a Sin. Estás correcta. Tengo que entrenar más. Puedo ayudar con eso, si quieres. ¿Y qué me vas a enseñar? ¿Otra vez? Bueno, vamos a hacerlo. No vamos a perder nada. La otra vez perdimos. Venga, luchamos. Estoy listo. Ese es el espíritu. Pero antes de empezar... Me he healed. A ver cuál va a invocar él. A fuérbilo. A however. Un rayo. Si tuviera uno de agua. El que prefiera, dice A ver B-Free B-Free, el que está más guapo Mire, mire, está casi al límite Perfecto, perfecto, perfecto Venga, perfecto Venga, dame un par de ataques Y te hago el límite A ver, primero, ataque físico Le quita 359 Muéstrame lo que ha aprendido Meteor ardiente Bueno, esto le quita más Venga, límite ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? Por la cara, tío Me ha hecho de seguida, ¿eh? Me ha hecho de seguida ¡Qué tramposo! Toma, Pedro Toma por culo, ¿no? No lo ha matado con 2500 Fíjate en que este on ha utilizado el hechizo prisa Porque él puede usarlo, pero exción El león de Yunnan, ¿no? Si usar el comando Adiestrar del menú Podrá enseñar habilidad de nuevo a los eones Por ejemplo, si Vallefor aprende cura Podrá recuperar bilateralidad durante la batalla Vale Ya me ha matado, ¿no? Venga, toma por culo Es que es del tirón, ¿eh? No puedo hacer nada Eso que tenía el límite Y se lo he hecho, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hace? Ah, tengo ahora otra invocación Vale Vale, 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 vale A ver Magia Bueno Agua, agua Este es eléctrico Tiene que quitarle mucha pupa, ¿no? Ule Bueno A ver si me quita Venga Hijo de puta, tío Hijo de puta Me va a matar Pero es que No puedo hacer nada No puedo hacer nada Que no puedo No depende de mí Madre mía Mucho que aprender, claro Tiene dopado a los tíos Promete, dice Anda, anda Alma de invocador Adiestrar Vale Vale Vale, vale, vale No hace falta que me lo toque solo Vale No, no No es muy difícil saberlo La explicación que me está dando Bueno, de cosas tan simple Vale, vale Vale Pues ahora ya vamos a hacerlo Venga Vamos a desarrollarlo Meones Joder Ha estado muerto, tío Ixion Que tenemos Concentración Premonición Pues las que son buenas No las podemos hacer Premonición Hostia Esfera de agilidad ¿Dónde vas? Que hijo de puta, tío Y me he quitado un montón De cosas buenas Por ahora no me interesa A ver, Ifrit Vale Vale, for Bueno Las cosas que hay no Cura plus plus Necesitamos cuatro Ni poción Y poción X Y poción X Dos De ultra pociones Necesitamos pociones Como un Y elixir Madre mía Lázaro Hostia Bueno, pues ahora mismo No podemos Desarrollarlos ¿No? Habilidades Yuna Cura Ahí ya está Ahí nos seguimos Aquí tenemos un pasillo A la izquierda Combate fácil A ver Empezamos Con Mata perros Bueno Me he metido por el Twinelcito Y mira Había un cofre Estaba desarrollando A los personajes A todos Menos a Yuna Que no puedo Todavía Tengo ya 24 Unidades de movimiento Ya Madre mía He empezado yo Me han dado una paliza En un momento A ver Tidus Que mata Al chucho asqueroso Este Venga Tu casa Cabrón Esta mujer se va Mete a Lulu Yago Que lo mismo De siempre ¿Dónde voy yo Haciendo hielo? ¿Dónde voy yo? Señores ¿Dónde voy? Aura Mete una puñeada Tu casa Venga ya Pues eso digo yo Que es que no vea Pesadera Tantos combates Tantos combates Joder Quiero activar El anticombates Me dejan No me dejan No me dejan Venga Casa Tu casa Y a tu casa Vamos Queremos rápido Venga ya Vámonos Trio perfecto Trio perfecto Madurito el joven Y la muchacha Biciassili Bueno Aquí se ve algo Este es más pasillero Que Final Fantasy XIII Y no vea la fama Que tiene Final Fantasy X Porque es que Mucha gente joven Fue su primer Final Fantasy Y eso por la fama A ver Juego no está mal Pero es que esto Un juego pasillero Lineal El río de la luna These are moon lilies They say that clouds of pireflies gather here When night falls The entire river glows Like a sea of stars Really Hey I got an idea We're not waiting till night fall Se le ha quitado la idea Vale, muy bien Parece que va a ser que no, porque seguro que en el momento que derrota a Sin te irá a tu tiempo, creo Estás enfadado, ¿qué pasa aquí? Hey, better hurry or we'll miss the Shoe Puff Shoe Puff? That's some kind of boat A boat A port ¿Qué es esto? Vamos a ver el chuta ese, que es lo que es Y yo no veo nada ¿Un barco gigante o qué? ¿Un elefante? ¿Qué es esto? Un elefante amorfico Esto es un Shoe Puff ¡Wow! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, vamos! Bien, reportamos de pronto que estamos listos ¿Eh? Bueno, pues... La cofre Con la de Fénix ¿Y tú que me vendes? ¿Malandrín? ¿Que eres un malandrín? Puestame objetos Necesito... joder, necesito pociones equis, cojones ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás en uno de estos? Bueno, pues mira que tengo la guía A ver dónde está Que aquí hay una revista de estos diccionarios de Alberg Está... Está... La C, diccionario de Alberg 12 Está al lado de una plataforma de los chupafesos Llegada de los chupafesos Yuna va a correr tres veces por divertido Kimahri preocupado ¿Qué? Yuna tuvo divertido Kimahri feliz ¡Qué cosa eres! Es... Muestranme artículos de protección ¡Si! MMMMM! ¡Mi número que cobras! Mi número que cobra Bueno, por ahora no vamos comprar nada de esto Pero tienes armas también ¿Ojetos? ¿Tienes Ultrapociones? Nada No tiene ultrapociones Entonces, me da igual Cerca de aquí han visto algunos alpeos Es que el diccionario está aquí, ¿no? A ver No, está en otra plataforma que es parecida a esta Vale Una plataforma que tenemos el chupa ese a la mano izquierda ¿Me compras algo? ¿Tú también vende lo mismo? Vale ¿Qué pasó hace día? Ah, una lección de historia Jekt vio a su primer chupa aquí Surpreendido, sacó su bleda y la pegó ¿Por qué? Estaba lleno, pensaba que era un fiend Ah, hermano Nos ofrecimos todo el dinero que tuvimos como una disculpa Jekt no sepa de nuevo Pero parece que ese chupa todavía funciona aquí No, no creo que eso Oh, es una mala idea, sí Por favor, nos pregunto de ti Imposible, imposible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este hombre no dejará a nuestro chocobo en el chupuf ¿Por qué? Ah, es un poco grande Es solo no es verdad Uh, él tiene un punto, pero... Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Lo dejamos atrás? Hey, no dije eso, solo... ¿Van a buscar a Chocobo y van a perder el chocobo? No es bueno, tenemos que encontrar otro camino Vamos a encontrar un ford donde podemos cruzar en la cabeza Sí, capitán, señor Pero, eso va a durar días En donde hay una voluntad, hay un camino Lo que voy a hacer es grabar la partida Dame un ratito sin grabar Pues, me tengo aquí un guardado Vale, ya vamos a abrir el cofre este Cinco mil guilas ¿Qué pasa? 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 ¿Y tú que me dices, chavalilla? Ah, ¿no te puedo fichar? ¿Me dejan ficharte? ¿Pero todo el mundo vende aquí lo mismo o qué? Bueno, pues... Por aquí tiene que haber algo más, ¿no? Vale, ¿y tú, viajecillo? ¿Te gustaría escuchar un poco sobre los verdaderos? A ver qué me cuento Hay muchas cosas que no sabemos sobre el chupaf Por ejemplo, ¿qué comerá? ¡Nada! La agua, que se saca a través de su chupafo De alguna manera suporta su tamaño considerable Entonces, si come habrá pláncton en el agua Claro, pláncton Y eso, como dicen, es eso Como muchos animales grandes, ¿no? Como las ballenas, ¿no? Y aquí, ¿dónde está el diccionario albe? Este de los huevos Voy a encender la luz Que aquí no veo un pijo Voy a mirar bien la guía Porque aquí tenía que salir otra plataforma De chupafo Y tiene que haber un diccionario De estos de mierda, a ver Ah, vale, que hay que montarse en el chupafo Hasta que no lleve al otro lugar Bueno Es que entonces nos tenemos que montar en el chupafo Ese de mierda Uy, esta buena horra que hace aquí Pero es que todos vendéis lo mismo y caro Pociones normales, ¿no? Yo necesito pociones equis o de las otras Eh, vámonos A ver Tú Sí, subimos, vámonos Viste, ¿qué pasa? ¿Que va nadando por el agua o algo o qué? ¿Para cruzar el río o qué pasa? Míralo, es como una rana, tío Una rana Mira Por el río ahí, tío, no, ni, no Viste todo Ey No? Ve un rюče ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estabas bebiendo o qué? Una ciudad deslumbrada Una ciudad de Machina, mil años construyeron la ciudad encima de las montañas a través del río Pero el peso de la ciudad causó que las montañas se colapsó y todo se deslumbró al fondo Claro, es una buena lección ¿Una lección? Sí ¿Por qué construir una ciudad sobre un río, ¿eh? Eh, bueno, sería conveniente con toda esa agua ahí No, eso no es por qué Ellos solo querían demostrar que podían defiar las leyes de la naturaleza Hmm, no estoy tan seguro de eso Jeven nos enseñó Lo dice el dogma, es que los dogmas tienen que pasar por los forros cojones, los dogmas Y las tonterías de religión Los tiempos que estamos, cosas de religiones, que dogmas, que no sé qué, pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué? ¿Por qué yo lo digo? ¿Y qué? ¿Pero también podrían haber usado palos, no? Más, más y más poderosa Más, más y más Más, más y más Más, más y más Más, más y más Más, la guerra Se terminó Y nos apreció La resumen Venga Venga Sins, ¿no? ¿Saldrá Riku? ¿Esto qué es? Madre mía ¿Se la han llevado? Pero por la cara, ¿eh? A ver No, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Técnica? Vale, aquí no podemos cambiar personaje, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar combate, a ver Echarnos prisa Cañón acuático Oh, poquito, un montón, ¿eh? A ver, técnica, ¿qué podemos hacer? Ataque niebla, ataque morfeo, no Especial, final puntería No, pues atacamos, ¿no? Bueno, solo tiene una parte, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser tan fácil, ¿no? Magia blanca, vamos a echarle prisa a Waka Y ya empezamos aquí a repartir tollinas ¿Cuánta vida tendrá el puto bicho este? No, se va para arriba, se va para arriba, algo va a cerrar Bombas de profundidad listas Toma Oh, se ha caído Vale, entonces no tenemos que dejarle que se quede arriba Al recibir daño se ha sumergido Vale Vamos, ¿tenemos prisa y todo? Perfecto, yo creo que va a ser fácil Hemos llegado con buen nivel Ni un acuático Bueno, bueno, todavía seguimos bien sin usar nada Que le quitamos un poquito a Waka Un acuático otra vez Venga Ya está, ya está muerto Está chupado Esto es un jefe Madre mía Otro ataque físico lo he reventado en momentos A tomar por culo A tomar por culo Miradme una cosa Es que Vale Terminando otra vía lo de La puta guía esa del diccionario Que es que Supone que llegaremos ahora A otra zona igual Están secuestrando invocadores Para hacer algo Si, Rana Gustavo Todos están bien ahora Yuna Super full speed ahead ¿A este personaje? ¿A este personaje? ¡Gracias, Albert! ¿Qué quieren de nosotros? ¿Puedo tener algo que hacer con Luka? ¿Qué tienen que hacer con Yuna? Espera Están madres de que perdieron el torneo ¡Oh, espera! Están madres de la operación Miehen ¡Ayúldo! ¿Alguna de los ajos storIO ¿Clarías no comerciantes de los ajos sobre los supermercos desaparecer? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ese avó! ¡Ese avó! ¡Ese avó! ¡Ese avó! ¡Ese avó! ¡Ese avó! ¡Va! 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 No puedo proteger a UNI de cualquier persona, en cualquier lugar. Es tan fácil. Eso es todo lo que necesito saber. Bueno, supongo que así. Estás bien. Gracias. Hemos grabado abajo. A ver. ¿Cuánto llevaremos ya de hora? Veinte horas, por lo menos. Este juego tiene muchos combates. Hace muy largo por eso. A ver. ¿Esta es Yuna? Ya la veo. Parece que nos hemos quedado aquí. Puede haber más salvo. Vale, no nos dejan tranquila, ¿no? Vamos para acá, que aquí se supone que está el diccionario, ¿no? Ah, míralo. Ahí está. Aquí, aquí. Diccionario ALBERG. Pues ya tenemos casi la mitad de los diccionarios, ¿no? Destruido la máquina ALBERG. Alabado sea, llevamos. ¿Qué? 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 Presente mezclado con yo que sé... Una cosa muy rara, alguna? Que, que... que trampa más fea. Hola... Nada, porque siempre me en de la misma mierda. Vigila Yuna. hoy qué pinta tiene esto esto que es una halve de esto y los debo que tiene éste estos bichos feos salen en el final fantasy online para mí no un cofre está escondida éter vamos todo el grupo no hay algo que ya un cofre cuando se llega por aquí mira rico si no fuéramos nos acogíamos al personaje se quedaba ahí toma sexy 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 señorita ah pensé que estaba terminada ahí terminada Riku eres Riku heeeey estás bien ¿cómo has estado? terrible sí, no te ves tan bien, ¿qué pasó? te me atacaste te me atacaste, ¿recuerdas? ¿eh? oh, ¿esa Machina? ¿es tú? pfff pfff oh, no, eso realmente sucede, ¿sabes? no 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 lo no venga a ver qué va a decirle ¿qué estarán diciendo? Fuera mi guardiana, por la cara, venga del tirón Como el que no quiere la cosa ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? 100% Venga, sin conocerla de nada, llega Venga, quiero ser tu guardiana Si no te deseas Sí, lo hago Riku es una buena chica, me ayudó a un montón Contra más seamos más reiremos Esa le caía bien Riku, a tu servicio Él nunca se creó No se creó que Riku era uno de ellos Bueno, va a ir de face Trofeo, todos a una Ha ganado un trofeo de bronce Desarrollo y Riku ¿Cómo está desarrollada la muchacha? 360 de vida Eso significa que es que hemos llegado nosotros demasiado desarrollados a esta zona Porque mira cómo están los demás Y mira cómo está Riku Bueno, esta es la primera vez yo que juego a este juego Yo no sabía ni cómo iba Y que llevamos 16 horas y 40 minutos Vale Como que el equipo de Riku Que lleva Garra Nada Pelta Solo lleva eso Pues nada, vamos para adelante A ver si podemos coger el cofre que he visto antes desde lejos Un cofre ¿Qué pasa? ¿Puedes abrir los cofres que aparecen en alguna de las batallas con el que mando especial? ¿Robar? Vale Pues robo Vale ¡Yupi! Se hace enfada el monstruo Límite, límite, ¿no? Límite, límite La alquimia Técnica Turbo de Riku alquimia permite combinar dos de los objetos que tienes para conseguir diversos efectos Vale Alquimia Trozos de boom y tenemos, ¿dónde están? Ah, vale Alma de boom Toma Si, ya no veo lo que quita eso, ¿no? Madre mía ¿Qué, qué te hiciste? Eso, fue genial Puedo combinar objetos y usarlos como este No es tan difícil, en realidad Madre mía ¿Y lo que hace? Tintintintu Motivation Cofre Pues tenemos que robar 200 veces con Riku para que nos den el trofeo de robo Bueno, tenemos todo el equipo al completo Seguir avanzando Voy a mirar a ver un momento dónde está el siguiente diccionario para no pasármelo Siguiente diccionario Diccionario Albert En el Chuf del Norte Vale Y el siguiente Diccionario Albert está en Guadalajara Que es el pueblo Que luego nos encontraremos Vale, la foto 13 Mira la fotito Para no pasármela Vale, eso está más adelante Porque no me sale la foto Dice foto 13 Llevarte el diccionario Albert Número 13 Vale, está por ahí más adelante Está como en un pueblo Que llegamos ahora Mira, hay otro cofre Mira, cofresillo Cofresillo, eh A ver Y seguimos avanzando Pues yo hasta ahora no sabía Que este juego era tan lineal Porque nunca había dicho He escuchado a nadie protestando De que este juego fuera lineal Final Fantasy III Lo he visto Hasta la ansiedad De repetirlo a todo el mundo Bueno, a ver Te voy a robar El bicho este es duro otra vez Joder, cada vez quita más vida Cada vez quita más vida Este hombre Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tiro plus Tiro plus, señores Kimari Oh, malo No se cae rápido el señorito Vamos a meter una también Aunque sea un toquecito Bueno, vamos a aprovechar Que están rellenos Todo de vida ¿No? Sacamos Pig 31 Pong Magia negra Guaca, guaca Pong Pong Danza 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 Guilty dancing Uy Uy Muérete Venga Parque Pasea 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 Riku Ya tiene un puntico Ambidextro Omnipoción Omnipoción Eh, omnipoción Por lo mejor podemos hacer ya algún desarrollo de un neón Bifrit A ver Adiestrar Adiestrar A Yfrit Eran cura, ¿no? Cura, 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 cura No Ultrapoción Omnipoción 5 Omnipociones Vamos Que ultrapociones O dos pociones X Bueno 24 Una Escuércoles Un Y Un 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 E E ¡Tititititín! ¡Viven a enterar un puto árbol! ¡Hemos estado esperando a ti, señora Yuna! ¡Bienvenida a Guado Salam! ¡Esta camino, mía! ¡Esta camino! ¡Ah, ¿me? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Perdón, me llamo Trommel Guado Estoy en servicio directo de nuestro líder, el gran Seymour Guado Seymour tiene un negocio muy importante con la señora Yuna ¿Business conmigo? ¿Qué sea que pueda ser? Por favor, ven dentro de la mansión Todo será explicado Por supuesto, tus amigos también son bienvenidos ¡Hasta con eso! ¡No son como el feo del Final Fantasy IX! ¡Ah, casi por eso! Reforma del equipo Ahora que la Albet Riku forma parte del grupo podrás reformar armas y artículos de protección Veamos cómo se hace La opción reformar del menú te permite reforzar tus armas y artículos de protección Mediante la reforma puedes agregar habilidades a tu equipo reforzando los objetos ¿No? El primer paso es elegir el artículo a reformar El artículo debe tener al menos un espacio libre ¿Vale? ¿Vale? Muy fácil ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? Muy simple, vale ¡Vale! ¡Ya veamos cómo! Ya está o sea, que el arma que tenga mas hueco son la mejor arma porque le puedo meter más habilidades Bueno, todos quitan la misma vida Si no! Lo haбы conmigo Lo que talás más? ¡Oh! Parece que yo soy joven. Ya está aguado. Gracias por destrozar la máquina. ¡Oh! Vamos a dormir. ¿Viejo? Háblame del Eterio. Vamos a ver qué nos cuenta. El Far Plane es el lugar donde las peregrinas nacen de ascender. Se aparecen en forma de personas que murieron y han ido al Far Plane. Es un fenómeno. ¿Cómo? Quiero que lo entendiera más. Las escuelas tienen una teoría, ¿sabes? Ellos dicen que las peregrinas están solo reaccionando a pensamientos y sueños. Pero solo los muertos aparecen en el Far Plane. Ninguna imagen de los vivos nunca ha sido visto. Es un gran misterio. Pero quizás... Quizás los muertos dejaron un poco de ellos en los corazones de los vivos. Y... Ese pequeño parte... ...que peregrina el poder de las peregrinas para su performance paranormal. O quizás no. ¿Quién sabe? Y eso, como dicen... ...que flipas. Y el Final Fantasy XII es que... ...el Final Fantasy XII con más resolución... ...es que si tú lo veías un juego y si este juego es de PlayStation 3 que está súper bien hecho. Tanto visualmente como jugablemente era adelantado a su época. Los Wado y los monjes guerreros vigilan el camino. No parece muy bien que unan sus fuerzas por el bien supremo de espiral. Bueno, aquí no hay nada. Aquí tenemos la máquina de mierda. Pues... Aquí no hay nada más, ¿no? Que yo vea. Aquí tenemos un camino hacia abajo y otro a la derecha, ¿no? La derecha que hay. Hay un cofre. Omnipoción. Aquí ya no hay nada más, ¿no? Entonces vamos a ir hacia debajo. Este momento es demasiado peligroso para salir a la llanura de los rayos. Vuelve más tarde. Eso lo tenemos en este lugar, entonces, ahora, ¿no? Ah, no. Mira, 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 mira. Podemos subir, podemos subir. A ver. Vamos a otro aquí. Uno de estos sitios está el diccionario. Mmm... ¿Quiero que era ahí? A ver. Me parece que es ahí. Sí. Tiene que estar por aquí. Lo que pasa es que yo ahora mismo no lo veo. ¿Dónde está el diccionario? ¿Dónde está el diccionario? A ver. Es aquí. Se ve como un sitio parecido a este. No dice que verás a Oaka en la tienda. Tiene que ser un sitio donde está Oaka. Pero aquí no está el Oaka. Vale. ¿Y tú qué me dices? Anda, cómo me habla el tío este. Este. Este es el guado. Daís mucha grima. En serio. Daís grima. A ver. Aquí hay otra tienda, ¿no? Vamos a hablar primero con estos. ¿Y tú? Nada. Porque me quiero pillar el taleos estiria ese. Me lo voy a pillar y nos lo pasaremos también aquí. Ah. Tiene que estar aquí el diccionario. A ver dónde está. Dice está Oaka en la tienda. Yo no lo veo. Eh. Que esté por aquí ese. A ver. No lo veo, eh. Mira que tengo un documento también con todos los textos. En el suelo de una de las habitaciones de Guado Salam. ¿Qué tienes? ¿Se tiene lo mismo de siempre o qué? A ver. Ataque físico. Doble filo. Habilidades. Nada. Nada. Y este que me vende. Tú. Vale. ¿Y tú? Comprar objetos. Es que todo el mundo me vende lo mismo. Joder, tío. No me venden mejores objetos. Armas. Las mismas serán. Sable barroco. Moku. Moku obediente. Devastador. Bueno. Bueno. En algún sitio de esto tiene que estar la puta guía esa. Albert. Vamos a ver aquí. Ah, mira. Aquí está. Aquí está. Mira, mira, mira. Se ve claramente, eh. Se ve perfecto, eh. Se ve perfecto, eh. Pues la tacho que la tengo que apuntar en un documento a todas las guías que hay. Nos falta de la 14 a la 26. Vale, perfecto. Y aquí hay un cofre que lo vea. 3000 guiles. ¿Y este hombre? ¿Eres Tidus, el jugador de los Besite Aurach? ¿Por qué no jugamos juntos un día? Qué revuelo se armó. ¿No te puedo fichar o algo? Yo había leído por ahí que se podían fichar jugadores. Pero... No sé cómo será eso. Qué difícil distinguir a los jugadores. Claro. Igual que a los blancos, todos los negros les parecen iguales. Y a los negros les parecen todos los chinos iguales. Y a los chinos les parecen todos los blancos iguales. A los elfos les parecen todos los hombres iguales. Suele pasar. A nosotros todos los perros de una raza nos suelen parecer casi iguales también. Pues ya está, ¿no? Ya vamos... Vamos a meternos aquí. En la puta residencia Guado. Ya el próximo... El próximo diccionario está en... Está apuntado aquí. De Rin en la llanura de los rayos. Si te contestas que vas bien en los estudios. O te lo dará un tío, ¿no? En la llanura de los rayos. Ese será más adelante, vale. Casa Rin, vale. Ya lo veo aquí. En la llanura de los rayos tenemos que intentar esquivar 200 rayos para que nos den el trofeo. ¿Por qué quiere ver a mí? Da mal rollo la gente esta, eh. A mí tampoco me gusta Seymour. A mí no lo mejor. Es un poco de gado. Me cuento qué huele tan bien. Dejarte cerca el tío. Estos son los líderes antiguos del Guado, todos se vean lo mismo. El Maester Seymour no se vea como ellos. ¿No lo sabes? El último líder, el Maester Giskill, murió a una mujer humana. Ella era la madre de Seymour. Por eso el medio es feo. Los otros son más feos. El es feo, pero en medio. ¿Aquí qué habrá? ¡Mira!